Mi nombre es Daisy Y yo que duráis Cállate y les voy a enseñar a sobrevivir en el modo experto de terroría Debo resistir diversos desafíos en lugares donde ustedes no durarían un solo día sin conocimientos de supervivencia Ahora estoy en el modo experto de terroría, un lugar donde los monstruos tienen el doble de vida El doble de daño Y un 10% extra de resistencia al retroceso Haré lo que sea para matar a los jefes Y usaré todo lo que conozco sobre supervivencia Para enseñarles a conseguir el logro de destructor de mundos con vida Y usaré todo lo que conozco sobre supervivencia ¿Qué más, 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 más? Nosotros, cada vez, más que conozco boccia Todas las que mevan Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De la madre. Bueno. Me ha tirado una llave de ésta, tío. ¿Cuándo? Desde los meses que estaba farmeando, tío. Ay, huevo no me... Vale, nada más estoy un temporal de mouse, tío. O sea, a ver... ¿Qué quería hacer? Iba a hacer alguna mejora, tío. Con la casa, pero... Me gusta más cómo se ve así, tío, cuando hice la remodelación, tío. No sé si se dan cuenta, pero el Capitano 9, tío. Desde cuando había remodelado, tío, un poquito. Bueno, creo que sí que modifiqué tanto sobre todo esto, tío. O sea, a ver... ¿Qué podía hacer, tío? A ver... No hay nada... Estaba pensando en comprar... ...cohetes. Sí, ya que estaba pensando, pero bueno... ¿Qué me faltó? Este ítem. Este, el Miming Station, tío. Porque, a ver... No se me lo juro ni hizo pecado de donde sale. Bueno, llevo para hacerme los Cookie Pops. Bueno. Bueno, aunque ya no necesito los Cookie Pops, ya que tengo suficiente para... hacerle poner solo peces. Luego... Dejó la puerta abierta, tío. No sé por qué. Pero los que están dentro, no los dejo... Los dejo abiertos para que estén ahí. Y bueno... ¿Qué tenemos, tío, que hacer? Bueno... Hay gente que me comenta que no pueden saltar porque aquí hay lianas, tío. ¿Cómo de que no pueden saltar si tienen lianas? Ay... ¿Es en serio? O sea... Voy a tener que matar a este porque si no, no me va a dejar grabar, tío. Oye, ¿por qué tengo el volumen puesto? Voy a bajarle un poquito más, tío. Porque... 28 con un 28. Vale. Creo que así estaría mejor. Pero ahorita... Estaba... Devisando. Bueno. Eh... ¿Por qué los NPC no atacan? Porque están abajo, tío. Y por eso están las escaleras para arriba, tío. Así que... Así que... Era momento de empezar a remodelar un poco la zona, tío. Ya que... Bueno. Eh... Siempre cuesta mucho trabajo hacer escalera, tío. No me gusta, tío. Me gusta más la explica que se ve acá, tío. Eh... ¿Me faltó un bloque acá? Sí. Había faltado como un... Sí, un bloque por ahí, tío. Se me olvidó, tío. Debe. No sé, tío. Se me olvidó de esa parte, tío. Y... Tengo que buscar los... Stone Slap. Un bloque de Stone Slap, tío. Porque... Se me olvidó tapar esa parte, tío. Sí, a que se me olvidó... Taparla, tío. Después de que había remodelado, tío. Oye, rompí un antocho, tío. Porque es la rompe, tío. Es hora de romper, tío. Tío. Muy bien, ahí está, tío. Bueno, voy a cortar un momento, ya que... Bueno. Como luego voy a... Voy a... Voy a buscar un snitter, tío. De... Allá en las mamuras, así que... Vuelvo un momento, pero primero voy a tener que hacer eso, así que... Voy a tener un momento. Muy bien, ya volví, tío. Ya que... Bueno, estaba haciendo eso, tío. De... De la... De la misión, tío. Bueno. ¿Qué podemos hacer? Hay que buscar el... El snitter, tío. Ahí son estos plasmas, tío. Como odio a los enemigos con este plasma. Hombre, ya muerto, tío. Ahora me aparecía ese hitter, tío. Ya para poder conseguirlo, tío. O sea, me está dando toda la vuelta, tío. Venga, vamos a ver si encontramos... ¿Cuál es, tío? Abajo, tío. No está abajo, tío. No debería estar, tío. Ahí está, tío. Puta madre, tío. Como pelea, tío. ¿Qué es? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? No me maté, por favor. No me maté, por favor. No me maté, no me maté, no me maté. Vale. No me ha tirado nada. ¿Qué es eso? Si, cuando digo que son trolle, que no hay. Un enifer. Abajo, que está. Tu ves que me esta ahi dios. Tu te le estas preocupando dios. Desde cuando dios. A ver dios, se te pone este dios. Un botokelauche en serio deo. Un botokelauche en serio deo. Un botokelauche en serio deo. Vale, voy a sub, voy a bajar de esto tío porque creo que voy a buscar el Nympey. Es difícil encontrar el Nympey ya que es difícil, ay dios. Que modo tío el cabrón. A ver si encuentro algún lado que voy a buscar el Nympey. Es difícil encontrarlo y se ha olvidado ponerme esto tío. Si pues voy a tener que atrasar mucho así que devuelvo en un momento. Bueno ya tenemos el Nympey, osea. Eso es lo que me ha atorado tío. Bueno vamos a ver que puedo hacer tío. Cuidado tío, un poco que haga daño tío nada más para esperar tío. A ver si me olvido de guardar la poción de sonar ya que me quedé sin espacio en los almacenamientos. Así que bueno voy a dejarlo tío, así que lo vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.